¡Aplausos! ¿Cómo estás, Diego? Ahora soy todo escuchado. ¡Sí! Más o menos, más o menos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Él de qué país es? ¿De qué país es? De Chile. ¡Sentado de Alejandro! ¡Sí! ¡Sentado de Alejandro! ¡Sentado de Alejandrourno! ¡Masadre delandús! ¡Meh, me p Costas de Alejandro! Aplausos ¡De Velarde! ¡Ludante! ¡Cómo están todos los países! ¡¡ andando a tenían hombresartillación por algunos veros! Si se pueden poner allí por favor, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!